Ando en el chico, no venía, destino a los palos, este no va a bajos En la puniente y en el norte, oh, eh, tenía contacto con algunos jamaicos A mi rito de comer, de pecho de dinero, todo el negocio estaba bien controlado Pasamos cosas de Dios, hoy radio negocia, su mercancía y abrigo, pero por ahí Por un túnel de navales, la cruzaron y la cruzaron, pincel y sol Y solas se encargaron, y muchacos y se la llevaron para California Ahí estaban los morenos, con un toque de dinero, desaparecieron como pan saliente Pasamos cosas de mar, y en un amigo ha quedado, por un túnel de navales, llegaban los billetes El maya y Nueva York se visitaron, terminó la mayor parte de la rama Los caballones se encuentran las cabellinas, y algunos se la llevaron para cantar Se respiraba su bien, se tripe todo el tiempo, era marca de muy buena calidad Internet, y acá pasa la cara y cada una diagonal exitabel Con una zona que quedaba fuerte de allá, devolaba la platina y la da más y más La estructura del negro se ha sido muy clara Hay ilusión pero también hay ganancias El hombre que la marca como Jesús No se les informó a los que preguntaban Dicen que hacía a veces, que chacan o felices Por el ritmo que él es muy inteligente Se le dijo para hacer dinero Con las piezas extrañas, rapicando con las palas de borreo El negocio resultó ser cultivo Muy peligroso pero muy efectivo Ha sucedido con tu juguete Todo el cambio es que en la mente había salido Se miraba, se miraba, con los días de un canso Con toda la frita que estaba presente Que ha planteado un jovial, como la más alegría No podían desatender a aquellos puertes Que se genera el agua caliente Que se genera el agua caliente Hay que elegir el ambiente, buscando clientes para aprovechar Se me encasó en el dinero, los ángeles trotiqués Que el campo es que el calor, que mi amor no es solo que el amor no es Que ya no se encuentre en preso, con mi cita de rey A mi familia de impresión, no me lo pendejo a quererlo poner Que ya no estaré yo también, pa' podérmelos poner Creo que me interesa el respeto, saben que completo no iban a poder No estaré par con ellos, que esa deuda vio cobrar Dime una vez en el cuello, pues robo a ese perro, lo voy a matar Tiene tu mando la puerta, que la banda no está Tiene tu mando la respuesta, el papá me saldría a tomar ¡Vaya que se repite! Si eres cansa, nadie de la marca se puede salvar.